Buenas tardes, buenas tardes amables televidentes de Teleceiva Internacional. Estamos en estos momentos totalmente en vivo desde el sector de Barrio Bellavista, en la ciudad de La Ceiba, donde pues desafortunadamente un joven ha perdido la vida y otras personas se debate entre la vida y la muerte cuando ha sido trasladado a un centro asistencial. Estamos justo en el lado de la barbería y evanistería Jowell, cuando pues al interior de esta barbería se encuentra un joven quien hasta este momento pues nos han manifestado que su nombre es Alejandro Rivera, de tan solo 21, 22 años aproximadamente, quien se le estaba cortando el cabello según información extraoficial cuando vinieron aparentemente dos individuos a bordo de motocicletas, dos individuos desconocidos cuando le han quitado la vida, aparentemente por robar el celular, por cometer un asalto en esta barbería y evanistería Jowell. Precisamente su propietario Jowell es quien se encuentra herido y ha sido trasladado a un centro asistencial en afán pues de salvarle su vida. Ya en estos momentos ha llegado a esta zona, la Policía Nacional Preventiva han acordonado cierta parte de esta área para que usted se ubique, está casi cerca del Templo Betania de las Asambleas de Dios. Esta barbería y evanistería aquí en el sector de Barrio Bellavista, donde pues repito, al interior de esta barbería se encuentra un joven sin vida ya, lamentablemente de nombre Alejandro Rivera, de tan solo aproximadamente 21, 22 años y de manera extraoficial pues se da a conocer de qué sujetos a bordo de motocicletas habían ingresado para cometer un asalto, robarle el celular y pues desafortunadamente el joven pues fue asesinado y otra persona de nombre Jowell, propietario de esta barbería y evanistería, ha resultado herido. Ya se encuentran aquí pues familiares de la víctima, desconsolados, lamentablemente pues tenemos que dar este tipo de informaciones cuando este tipo de hechos violentos dejan familias enlutadas, la pérdida de un ser querido, de un ser amado aquí en la ciudad de La Ceiba. El jovencito de tan solo 21, 22 años es la víctima. Vamos a ver si podemos tratar de dialogar con algunos de los familiares que desafortunadamente pues joven es su familiar el que se encuentra ahí sin vida. Es mi hijo. Es su hijo. ¿Cómo se llama? Josué Alejandro Rivera. ¿Cuántos años tiene? 21. ¿Qué le han dicho? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Un asalto? Supuestamente asalto. ¿A qué se dedica él? ¿Estudiaba? Estaba trabajando aquí de barbero. ¿Él era barbero entonces? ¿No era cliente? No, era barbero. ¿Y ya tenía bastante tiempo de trabajar aquí? Como dos años. Lamentamos mucho lo que ha pasado. ¿Cuál es su nombre? Amalia. Doña Amalia, nuestro más sentido pésame. Pues una madre que llora en estos momentos la pérdida de su hijo, un jovencito, dando pues a conocer detalles de la víctima. Alejandro, jovencito de tan solo 22 años, y nos confirma a su madre, Doña Amalia, que él era barbero. Y laboraba precisamente en el interior de esta barbería, y cuando pues se informa también que la otra persona, de nombre Jowell, el propietario, se encuentra herido y ha sido trasladado a un centro asistencial. Así que este es el reporte de última hora que damos a conocer desde el sector de barrio Bellavista, en el interior de esta barbería. Este joven pues ha sido asesinado hace unos instantes. Retornamos con la programación habitual de Teleceiva.